Ultros, vale, ahora sí que sí, episodio 3 de Ultros, vamos a continuar por aquí por el canal, vamos a ver con qué nos encontramos, ahora que ya tenemos después de 9 horas y media, como veis ahí tenemos 5 desbloqueados, dos de ellos como que conseguimos enlazarlos, cosa que tiene pinta de que va a ser el final bueno o alguna cosa así, y nos faltan dos por encontrar y desbloquear, así que bueno. Vamos para allá, vamos a ver qué pasa, vamos a continuar con los ciclos, y en este caso no son los ciclos de meterte del gimnasio, de acuerdo, son los ciclos de vida del juego, pero sí, sí, tenemos que, además conseguimos ya una nueva habilidad que era como pillar esquejes de unos, de unas plantas y ponerlas en otras, y sobre todo pues viendo el mapa, la idea está y reside en las conexiones de energía, vale, en estas conexiones de energía y todo eso, que son sobre todo las que tenemos que hacer, el tema es que me da a mí la sensación de que estas solo van a ser posibles, mira, yo creo que tendría que ir para acá lo veis en esta zona y pillar una superficie para poder llegar saltando ahí, porque si no no llegamos creo que la clave va a ser esa tío, hacer eso de hecho podríamos ir ya, yo creo que sí, que vamos a ir pero claro, para eso tengo que ir cogiendo gorritos con lo de los esquejes y ir montándolo vamos para allá, venga va, sí, por qué no vamos a ver si es así ya te pasaste el yakuza, que va, que va, que va lo estábamos compaginando con y jugamos solo un episodio y ahora pues es que estoy de lleno con el este no por otra cosa vale, de hecho vale vale, vamos a pillar eso ah, aquí es que no llego, tío pensaba que sí que iba a llegar puedo poner esto aquí, así joder, ¿en serio no le doy? bueno, pues nada, que no le doy, tío ah, es que está más ahora tío, ¿este puto bicho? ¿en serio? ¿lo que aguanta? ¿el cabrón? vale sí, está bueno sí, es verdad que es un poco la estética del Hyon vale, ¿me lo puedo llevar? sí, guay no es esta la dirección por la que hay que subir pero bueno, se puede ahí ya subí, ¿no? sí, en su momento subimos ahí vale tampoco puedo ir hacia la derecha es verdad vamos hacia hacia esta zona central pero bueno el problema es que no llego ahí, tío vale, vamos a hacer una cosa igual cogemos esto nos vamos hay un logro que es poner poner todos los esquejes los distintos esquejes de plantas y demás en una sola en una sola esta ¿cómo se llama, tío? en una sola planta no, pero el juego está muy guapo, tío vale, el tema de plantar ¿qué plantamos por aquí? no, la Strakati esta no plantamos un Ugo Moonin pero es que el Ugo Moonin no me va a ser suficiente para subir, tío, por ahí ¿y el Ubarba qué coño era, tío? este es que no me acuerdo qué hacía ah, este era el de que crece así, ¿no? vale, y si le doy con posa a este ¿hace algo? es que no lo sé, ¿eh? ¡ah! vale, vale, vale o sea, realmente este viene muy bien claro, para poder subir por aquí vale vale, pero por aquí no puedo por aquí ya no llegamos bueno, está bien saberlo ¿creéis que si le doy más con pos sigue creciendo? no cagaste, vale lo que me flipa es que estos bichos ahora ya no me atacan ¿os dais cuenta? o sea, no ser que les ataque yo ellos no me atacan lo cual quiere dar ciertas pistas ¿no? entiendo vale, aquí sí que podemos plantar un montón de cosas vale, yo creo que aquí un Ugo Moonin sí que vamos a plantar la movida ahora es poder subir tío vale, aquí vamos a poner con pos de hecho tengo que seguir pillando con pos tenía que haber pillado ahí a la derecha que había para pillar con pos ahora lo haremos bueno por aquí sí que voy a poder subir ¿eh? si lo pongo ahí ¿creéis que llego? prefiero aquí sí vale, esta es la primera vez que llegamos aquí arriba ¿no? sí esto es una zona nueva si es que tiene algo que no lo sé vale, un micelio mnemónico con lo cual podemos guardar algún ataque más ah, todavía no he bloqueado todos en esta línea pensaba yo que sí vale, pues cuando eso lo desbloquearemos todos total y aquí tenemos otro recuerdo ah, pero aquí no podemos entrar ah, aquí se entra por ahí vale, perfecto sí, porque yo no puedo ahora mismo ¿y entonces? ah, bueno por aquí con lo de volar es verdad que con el líquido este tenemos la habilidad de volar pero quiero ver una cosa porque tenemos el cavador mejorado nada, pero por aquí no puedo ¿puedo salir? ¿te imaginas? mira, parece como si que me dejasen salir no, pero no me dejan vale vale, entonces pillamos esto que es la habilidad de salir volando a ver por aquí que hay no hay nada, ¿no? vale es más larguito de lo que pensaron sí, sí, total, total o sea, yo pensaba en un primer momento que iban a ser pues lo que hemos dicho, ¿no? unas ocho horas y tal pero creo que realmente podíamos habernos lo pasado ya pero me da la sensación de que el final más tocho es es explorando mucho más y gastando más horas y es en esa línea en la que estamos, ¿eh? porque me da me da a mí que va a haber como un final bueno y un final malo entonces por ahí andamos vale ¡ay! gilipollas ¡ay! aquí hay una Nevadaru, tío no me he dado cuenta aquí hay una Nevadaru, tío podemos poner una Nevadaru bueno, pero es que esta es una Nevadaru también, ¿no? a ver le metemos con pos a tomar por culo hoy es el día de meter con pos a todo vamos a subir a ver si lo vemos no crece más esto vaya broma claro el tema es que ahí arriba, por ejemplo no podemos subir o todavía o yo por lo menos no claro, tendría que ser al revés, ¿no? poner el Ugu Munin a un lado vale, quiero ver una cosa y es ¿cómo puede funcionar? un momento no, aquí no podemos ponerlo porque se carga esta planta mi idea es poner esto y quitar un esqueje pero es que no puedo, claro si tuviese más ramificaciones es que me gustaría poner un esqueje en este y ver qué coño pasa de hecho va, me da igual aunque me lo cargue me voy a cargar pero me la suda vale no, pero es que en esa dirección no, tío ponlo en esta a ver a ver cómo funciona solo está ahí pero es un poco pero puedo poner más claro que esto es una movida tío pero es súper a ver cómo va creciendo joder y tengo que ir de uno en uno en serio igual luego se mejora y puedes pillar varias ¿sabes? no me estrenaría nada porque me parece un poco imagínate tener que ir así todo el puto rato ahí llegaría yo creo que falta uno más mínimo sí, tendría que ser algo así es que claro para eso voy a necesitar otras otras herramientas vamos a otras semillas vale, saca esta de Badaru claro, necesito necesito una Ugu Munin para poder pillar bueno, ahí abajo hay una ahí abajo hay una podríamos hacerlo vamos a ir para abajo para poder ir a esa zona aquí hay una igual esta es una Nopper la Nopper creo que era la de ah, la Nopper era la de correr por las paredes vale vale, por aquí vamos a pillar el este también aquí un poquito de compost por aquí que tenemos una bajada ¿no? sí ah, vale la Nopper la ponemos aquí sí y ahora corriendo vamos a poder llegar al lado de la izquierda al recuerdo ese vamos creo la he confundido yo la Nopper porque está creciendo así no es la Nopper la de correr esta va a ser igual que la otra ah, vale esta va a ser la del cabezón vale, no es pensaba yo que sí tío pensaba yo que sí no, el propulsor no el el injerto es tú vale es que es una movida tío es muy puzzle esto tío y luego están estas mierdas ¿lo veis? que esto no tengo ni idea yo creo que más adelante esa mierda valdrá para algo yo creo que eso tendrá terminará valiendo para algo pero para qué ahora mismo no me digas ponemos una de Badaru entonces si esta tiene que ser la Stakari ¿cuál es? la que tira para arriba y ya está hostia que va esta es la de las no, no esta hay que quitarla esta es la de las plantas por todos los lados que va, que va esa es mala necesito más semillas tío por lo menos si quiero llegar a esa zona de la izquierda necesitamos más semillas y para llegar a esa zona tío dudas por todos los lados puedo bajar abajo puedo bajar abajo y quitar el eso sí que podemos hacerlo por ahí tenemos esas también que se hacen bastante grandes ¿veis? tenemos ahí dos de esas también dudas por todos los lados tío trunco es que quiero pillar eso secundario lo que podamos pillar ahí tampoco tampoco vamos a encontrarnos nada tremendo pero vamos tío es que este man no me deja pasar si no la apuñalo lo siento lo siento tío pero es que no me queda otra te he tenido que matar tío sí pero la idea es podemos quitar esta un momento y si en cambio a ver cómo funciona el injerto aquí a ver parece que el injerto este funciona ¿no? como un como una subida sobre todo sí una pequeña subida vale pero este injerto no sé cómo funciona hay que experimentar tío hay que seguir experimentando no queda otra a ver funciona así como un un pelillo y nada más sí como un putísimo pelillo y nada más qué gracioso es que es una paranoia es una putísima paranoia tío ah en cambio si lo pones con este o sea igual si pongo yo este y luego pongo otro igual se bifurca es que como cada planta va a tener propiedades distintas vete tú a saber ¿sabes? no creo no creo pero bueno esto nos permite experimentar que eso siempre está guay no ¿verdad? no vale aquí que teníamos entonces una de badaru me puede venir bien plantarla y que crezca igual igual es una buena respuesta sí porque esta es la planta que más crece tío ah mierda pero es que ahí se da tío claro casi que mejor la planto aquí y si yo cojo y la quito ¿crece para el otro lado? o no crece estamos experimentando un poco es que lo único que veo malo de entre comillas malo de este sistema es el tema de que como son plantas no son valores seguros ¿sabes? no reaccionan siempre igual no es un entonces hay en distintas zonas que ha habido plantas que han reaccionado de distintas maneras entonces es un poco raro ¿no? el saber como cojones hacerlo pero vale aquí con que le pongamos ahí algo ya me valdría no esta me la voy a llevar sí sí porque igual me viene bien para un futuro vamos vale más compost venga vamos y este igual claro esta valdría para si acaso para la energía y esta es que un momento quiero ver una cosa ¿cómo pillases? ah desde arriba ¿no? ya pero va a subir tenemos otra fantasía sí ¿ahí puedo plantar algo? ah no el problema es no esto es para el otro lado ¿acaso? a ver no tengo el ataque ay es que no tengo el ataque aéreo tío tenía que haberlo comprado ya vale pilla este ándale pilla este que me puedo venir bien claro el tema es cuando lo quitas de aquí el problema es el que es vale por aquí por aquí por allá tiki tiki hacia la derecha tendríamos que ir también pero por aquí tenemos que arreglarlo claro es que es por ahí arriba ¿cómo podemos subir por ahí tío? plantando algo aquí claro pero es que esto no se va a hacer más grande vale 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 por un lado esto por otro el cavador vamos lo hacemos así vale por otro lado pillamos la de badaru y la plantamos el tema es esta se va a hacer bastante grande parece que siempre siempre tira para el mismo lado la puta planta esta claro puedo injertar pero en cuanto injerto cambio el el tallo que se va a hacer ¿qué? 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 claro si consiguiésemos un momento es que esto es una movida tío o sea literal tío una movida me parece que es un proceso demasiado lento también te digo me da a mí la sensación de que en algún momento este proceso se va a poder hacer más rápido y mejor ¿sabes? para no tener que liarte tanto seguro vamos porque entonces lo que voy a hacer yo ahora es ir pillando esquejes eso es vamos vamos tú fíjate eh la que estoy liando que para esto tienes que tener semillas de todo tío desde luego pero guapo está eh guapo está tío y ahora pillo por aquí quito esto quito esta la saco quito esto cojo esto pongo un gumunin lo planto este gumunin tiene que crecer porque si no o bueno puedo directamente poner parte del este ¿no? y subirme encima a lo mejor a ver esto tengo que verlo yo con el injertador a ver ganamos vale pero está bastante guapo eso uy esta zona aquí parece como que puedes plantar algo panteón de las estrellas vale vamos a ver que hay por aquí venga zona nueva vale aquí podemos cargar el el propulsor o incluso puedo ir vale vale estoy viendo porque ahí puedo plantar también cosas hostia la musiquita vale el tema es aquí hay que hacer llegar la electricidad tío si no no vamos a poder pasar joder otra zona que hay que conectar que cosa más loca tío es que plantando únicamente semillas no vamos a poder ¿verdad? es que es una movida tío es constantemente esta puta movida así tío el tema es que no tengo de las de correr tío me gustaría vamos a poner un ubarba que acaba de pasar no esta no esta no esta no esta no es que no tengo oh tío ah vale si es la noper esta no la noper no es si lo hemos dicho antes la stracati tampoco no es que me falta la de correr digo porque o alguna que se extienda hacia el lateral digo a ver si igual la planta lo arregla ¿sabes? pero que va que va que va que va entonces vamos a coger y vamos a vamos a quitar esta vale pues tenemos que volver aquí cuando tengamos más semillas tío que no hay más bueno más semillas no sino cuando arreglemos las putas conexiones de alguna manera vale lo suyo es empezar en vez de volvernos locos empezar por el principio vale vamos a ir a la zona central aquí vamos a tener que plantar claro para que pueda crecer vamos a plantar una de badaru mismamente o sea para que pueda pasar la electricidad de un lado a otro vamos vale esta crecerá fuerte igual puedo llegar ahí al este a ver es que por aquí hay un no está muy lejos nada está muy lejos vámonos vale por aquí hay un compost pero estamos infinitamente lejos vale ok esto por aquí guay uy he caído a plomo vale ¿dónde está la zona central? esa es la pregunta la zona central o la zona más cercana de energía la zona central está ahí vale vamos a ir a la zona central y que sea lo que Dios quiera tío porque si no sí es que desde la zona central tengo que hacer llegar la energía sea como sea si no no va a haber trato tío vamos ok mira de hecho esta zona está cerrada porque necesita energía también ahí tenía que haberme sentado y pillar todas las habilidades esperaos voy a bueno me pilla de camino también vale podríamos ir por arriba mira ahí hay una cápsula de recuerdo esto nos abrirá ahí te abre también así que ahí hay que hacer llegar la energía también de hecho la energía podría ir por aquí con estas plantas vale aquí tenemos una yodio genial y esto conecta esta zona con esta o no me deja verla solo me deja verla ¿no? sí en esta zona no estuvimos todavía tío supongo que igual porque está cerrada ¿no? por energía sí pues que hay un montón de zonas tío que están chapadas por la energía vale ahí se abrirá otra ah amigo vale 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 ¿ves? aquí conectamos el problema es que conectar por aquí conlleva no poder subir o sí vale ah vale estas también están conectadas sí ¿no? están todas conectadas vale vale entonces conectamos con esta vale 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 ahora mucho mejor ahora mucho mejor ahora vamos a llegar a zonas que no teníamos abiertas y demás se ha restablecido la conexión ¿por qué tenemos que levantar barreras? anulando el bloqueo de seguridad vamos vale si os dais cuenta por ahí ¿veis? como si se pudiese subir vale vale uno de los problemas que veo uno de los problemas que percibo y es la energía por ahí no puede llegar y eso está chapado pero parece que por ahí sí que se puede pasar uy este pavo este pavo tú bueno pues nada o sea yo ahí no le llego a dar pero es la misma muérete puto ya tío vale vale a ver un poquito el mapa por aquí no llegaríamos tampoco necesitamos ah vale por aquí es por aquí es por aquí es por aquí vale vale además hay un sentido exacto hay un orden vale yo creo que la clave es esa justamente que es que hay un orden clarísimo espérate y aquí en esta zona no veo un orden no aquí no veo donde se puede hacer conexión claro es que entonces tenemos un problema vale por abajo claro si no es por aquí tiene que ser por aquí sí míralo y aquí abrimos esta zona vale 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 que es la caída por el otro lado o ah no bueno hemos quitado eso ahí tenemos me cago en vale 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 plantar. ¿Lo veis ahí? Vamos a plantar aquí. ¿Qué plantamos aquí? Una... Me deis un poco igual, la verdad. Mientras que no moleste, es lo importante. Una semilla de ñoper. Venga, va. Siempre y cuando me deje plantar. Ay, el problema es que no puedo llegar ahora por arriba. Vale. Mientras que va creciendo. Vamos a ver si ahora me deja conectar por ahí. Vaya paranoias, eh. Tío, y esta no está conectada, en serio. Un momento. Ahora sí. No sé si es que a veces se conectan o yo qué sé, tío. ¡Ay! ¡Cago en Dios! No, esta no tiene para conectar. Vale, pues nada. Vale, pues vamos a quitarla. Vale, entonces... Ogumunin. Vamos. Ok. La planta como tal tiene que tener flores, tío. Es que si no tiene flores, no puede. No, la Ogumunin es... Bueno. Esta no, eh. Vamos a tener que poner otra. Me cago en mi puta madre. Se me cae, tío. Qué liada, eh. Maldita liada, tío. Con estas movidas, macho. Vamos. Y el problema es que esta zona luego no podemos volver a subir. Eso es lo peor. La Ñoper no puede. La Ogumunin la acabamos de poner. La yo, Dios, coño. Vamos. Esta sí, que es la que se bifurca en bastantes, ¿no? Sí, ok. Esta sí. Que ahí arriba no llego, tío. Vamos. Vale. Ahí la que podríamos poner. Ya sé cuál es, tío. La sanguinolienta esa. Ahí realmente la sanguinolienta es la clave, tío. Vale. Ahí pones la sanguinolienta y va cayendo la sangre por aquí. Eso es. Sí. Porque igual esta no va a llegar, ¿verdad? Ah, pues sí que ha llegado. Bueno, pues mira, me ha valido también. Vale. Bueno, me ha servido. A ver, realmente esto es por llegar aquí a esta zona, ¿eh? Porque no nos hace falta porque ya la tenemos en la... Por enlazar. No otras zonas y tal, pero vaya. Sí, porque yo aquí no necesito... Ah, bueno. Sí. Miento. Todo vale, tío. Todo sirve. Vale. Al haber llegado aquí hemos quitado esta plancha y ya podemos venir por esta zona, ¿no? Que oye, quieras o no. Vale. Nos sirve de conexión, ¿eh? Nos sirve de conexión. Está bien, está bien, está bien. Entre zonas. Vale. Todo sirve, todo sirve, tío. El diseño de niveles es la hostia, pero en esta fase es bastante intrincado y... Desde luego, el videojuego creo que lo hace bastante bien porque al principio tiene mucho ritmo y luego ya en esta parte te exige. Y entiendo que por aquí podré conectar con esta vaina. Dale. Dale, chiche. Vale. Bien. ¿Qué tenemos por aquí? Entonces, vamos a el Cortex y vamos a pillar, pues... Exactamente, vamos. Todo lo que pueda. Todo lo que pueda pillar y más. Vale. Comete esto, comete este otro y pílate... ¡Uy! De Yug no tengo nada. Vaya. Pues igual no vamos a poder pillar todo. Bueno, esto sí que puedo. Seguimiento de criaturas. De Yug no. Todo lo que necesite Yug ahora mismo no tenemos. Vale, pilla este. De Tip sí que podemos. Vale, me faltan esas dos que están con el Yug. Ok. Venga. Vamos. Vale, hemos enlazado este bicho y... Ah, pues mira, es buena dirección, eh. Es justo la dirección que necesitábamos, eh. ¿Me dejan enlazar más por aquí? Pregunto. No, aquí se va a perder. O sea, entiendo que aquí ya no va a haber más enlaces en esta zona, entonces. No, porque por aquí no hay más enlaces posibles ahora mismo. O sea, los enlaces para esta otra zona tendrán que ser por otro lado. Fuck. Pero no tiene sentido, tío. Tienen que ser por aquí o es que si no... No creo que vayan a ser por aquí porque de hecho por aquí estuvimos y ahí yo no vi una manera de enlazar mejor, tío. Aquí se desconecta en esta zona. No, y aquí no hay nada para plantar ni nada. Hasta este punto no hay nada. Esta la vamos a quitar, de hecho. Me la llevo. O sea, que por aquí no tendría que ser. Vamos a buscar otras alternativas de enlaces. Todo lo que enlacemos ya, oye, pues está bien enlazado. Vale, de aquí puedo hacerme TPs. Eso sí, eso está bastante guay también. Claro, y dijimos que por arriba que no me dejaba, ¿no? Dijimos que por aquí tampoco dejaba. No, es que por aquí la conexión muere, tío. Fuck, fuck, fuck. Vale, si por aquí muere por la derecha tendríamos que... Pero eso está cerrado. Claro, porque esa esa vaina abre el retorno. Vale, y en el legado de base ¿qué tenemos, tío? Por aquí tenemos una zona bastante amplia. Yo creo que vamos a tener que ir para la derecha, ¿eh? Sí. Venga, vamos. Tenemos que ir desde el centro hacia el resto de sitios y ir resolviendo esos puzzles. No nos queda otra. No nos queda otra, tío. Claro, por aquí no puedes enlazar nada. Ahí hay un enlace, pero... Vamos. Ah, pues igual sí que podemos enlazar por aquí. Pues sí, vale. Vale, conectando. Y esto me abre algo. Que yo sepa, no. 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 Aquí está esta. Vale. Registro 2 de 6. La capacidad de almacenamiento de la humedicuna de Ultras está llegando a su límite máximo y aún no hemos encontrado una solución para sustituirla. Las cosas no están mejorando en la refinería de Gamoja. El tanque rebosa. Ah, vale. Esta zona no... Uh, a esta zona no entramos, ¿eh? Esta zona es nueva. Vale. Hay que hacerlo esto. Sin dar tanto giro. Oye, enlaza. Vale. Registro 3 de 6. Es más, ningún intento, ya sea beriano o de otro tipo, se ha aproximado a dominar cualquier tipo de energía de los pensamientos extraídos. Qué desperdicio. Uh, cuidadito, ¿eh? Cuidadito que esto sí que tiene pinta de llevar buena dirección. A ver, aquí abajo qué hay. No hay nada, ¿no? Vale. Registro 4, ¿no? Sabemos que el residuo contiene un enorme poder psíquico por la forma en la que mejora la resistencia a los organismos de la red viviente. Pueden conservar el foco casi eternamente en este entorno. Pero, ¿cómo puedes traerse ese poder? Solo podemos depositar nuestra fe en la refinería. Vale, nos abre eso. Y entonces ahora, por aquí, podemos subir cambiando. Vale, esta es la dirección que teníamos que tomar. ¡Ay, qué gilipollas! Vale, apajo. Vamos a pillar la energía otra vez. Baja. Voy a intentar girar lo menos posible. Vale, conectado. Registro 5 de 6. Puesto que la refinería ha rebosado, solo hemos podido llegar a ella subiendo antes el viejo panteón de las estrellas. Tiene que haber otra solución. Los chamasal tendrán un plan. Y esto tira para la izquierda. Y por aquí se puede... Ya, pero eso me da igual. Vale. Vale, ahora hay que buscar... Aquí hay energía, con lo cual puedo subir por ahí también. Por aquí. Vale, y aquí tenemos que plantar... Aquí tenemos que ir plantando cositas, ¿eh? Vale, Ugu Munin, Knoper, Ubarba y Staccati. Es tan mala. La Ubarba esta era la del... Es que aquí vamos a tener que poner también para que la energía llegue. ¿Lo veis? Porque está súper débil. Esta valdrá como... O no. Es que igual esta no... No, esta no genera semillas. La madre que me parió, tío. Pero ¿por qué no hay de las que generan semillas? Bueno, vete para arriba a ver qué hay. A ver si pillo alguna que otra planta, tío. Es que vamos a tener que llevar energía seguramente, ¿eh? No, que te caes. No, vale, pilla energía. ¿Qué, lol? A ver si las he atacado. Sí, se supone que con esto las matas. Pero bueno. Bueno, por nada. Se rompen, explotan. ¿Ves? Aquí tenemos que hacer llegar la energía. Con lo cual, en toda esta subidita... Madre. En toda esta subidita pues tenemos que... ¿Ya? Pero que... ¡Qué manía con tirar la patada para la izquierda! ¡La madre que lo parió! Eso es. Me cago, mi puta madre, vuelvo a caer. ¿Quiero subir arriba? ¡Coño! ¡No quiere subir arriba el cabrón! Ahora, hostia. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Dónde estoy? Ah, estoy en el otro lado del panteón de las estrellas. Aquí hay que hacer llegar la energía también. Ah, a todos los lados. O sea, tío, de nuevo, mi problema es que no tengo semillas de las cosas que necesito. Creo que hay sitios donde he puesto semillas que voy a tener que quitar. Yo creo que esa va a ser la movida. Vale, tú me vas a atacar, entonces. Tiene como un arco de electricidad, ¿no lo veis? Vale. O sea, es el tutorial de que por aquí no voy a poder atacar a estos mendas hasta que ocurran cosas. A lo mejor hasta que rompa esto. No, ¿no? Y una vez que hago eso, me cierra. Claro, pero es que a ese tío no le puedo matar. Vamos a necesitar un habilidad o algo de eso, yo creo. Ah, no, vale, que puedo pasar por aquí. Vale, vale, vale. Me dejaba justo un huequecito. No sabía yo... Mis niveles de sigilo ahora con pared. Vale, tengo que ir a la refinería, yo creo. Bueno, aunque por la izquierda también puedo ir a sitios. Vamos a ir por aquí. Venga, da igual, hay que descubrir todo, así que... Vale, aquí podemos plantar cositas, pero... Volvemos a lo de siempre. Nogumunin. Me he plantado una de estas por las risas. A ver qué pasa. Ya está, pero es que aquí esta es por plantar, ¿verdad? Lo que sí que voy a pillar es un esqueje de estos que me vienen de puta madre. Y de momento tú vente conmigo y ya veremos. Aquí plantaremos algo, ¿eh? Vale, entiendo. ¿En serio? ¿Me ha visto el puto tobillo, tío? La madre que me parió. Sí, poco más de raza puerta. Bueno, me da igual. Uh, a ver qué pasa por aquí. Panteón de las estrellas. Vale. Aquí podemos plantar también algo. Hombre, aquí sí que voy a plantar esta. Sí. Y de hecho le voy a poner con pos. Y a ver qué pasa. Métele con pos. Sí. A ver cuánto crece. No creo que crezca mucho. Pero si crece lo suficiente me vale. Bueno, puede ser lo suficiente, ya veremos. Si no le pongo algún esqueje y fuera. Sí, sí que es. Vale, va perfecto. ¿Dónde estamos? ¿Y eso? Parece como que yo lo desconecto. Como si estuviese jugando, ¿no? Por aquí tendríamos que hacer llegar electricidad también. Día 3 y le quedará. ¿Qué pasa? Crack. Vale, podemos tanto por arriba como por abajo. Crack. Estos tíos no son malos. Crack. Crack. ¿La paranoia? Crack. ¡Holo! ¿Y qué hace esa mierda ahí? Vamos a pillar la desbrozadora. Que no se ha hecho nada. colega. Joder. ¿Por qué me quiere atacar? ¿Y este man? Anfitrión de la partida. Participante, preparad para los malabares. Mantened la bola en el aire hasta que sea de vuestro color y luego estrelladla contra la portilla. ¿Qué es un minijuego? ¿Qué es el Rocket League? Y gol. ¡Bum! Es que yo puedo saltar. Ah, bueno, que el también puedo saltar. ¿Qué coño? Claro, pero es que se lo saltas para... ¡Oye! ¡La desconectada, el cabrón! ¡Pues no creas! ¡No! Tío, más difícil de lo que parece, ¿eh? ¿Ya está? ¡Buenísima! ¡2-0! Ahora hay que hacerlo tres veces. ¡No! ¡Para el otro lado! ¡No! ¡Pero tira para arriba! ¡Gaña! ¡Oye! ¡Puta madre que lo parió! ¡No! ¡Qué es para el otro! ¡Ah! ¡Bien! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Te maté! ¡Tenemos una ganadora! ¡Por favor, pasa a la siguiente sala! ¡Vamos! ¡Hemos ganado! ¿A dónde coño vamos a ir, tío? ¡Uh! Vale, ahí no podemos hasta que no... ¡A mí me tiene flying esta gente! Vale, aquí hay otra vaina. Hemos pillado... ¡Pilla esto también! Vale, hemos pillado algo de yug, pero no mucho, ¿no? No. No mucho. No vamos a poder entero. ¡No! ¿Hay algo que podamos desbloquear ya? No. Vale. Vamos. ¡Te! ¡Te! Aquí tendríamos también que plantar algo para que tire la energía. Vale. ¿Segundo minijuego o qué? Nuestro aspirante entra en el desafío. Es todo muy simple. Solo tienes que pulsar todos los botones para pasar. ¿Pero qué te iba a decir? ¡Ah, vale! ¡Hostia! Se acabó. Vale. ¿Otra? Vale, entiendo. Joder. Qué puta madre, ¿eh? Vale, es mejor darles en salto, tío. Vale. Ganamos. ¡Tenemos una ganadora! ¡Por favor, pasa a la siguiente sala! ¡Vámonos! Toma. Y te dan aquí para que comas. La siguiente sala que es, ¿cuál, dónde y por qué? Será más arriba. De pronto es el Grand Prix es el juego. Vale, aquí. Ahora prepárate para la partida de bloques. Alinea los bloques del mismo color en filas de tres para conseguir puntos. Tan simple como eso. Tetris. ¡Ah! ¿Pero cómo funciona esto, tío? ¡Ah! ¡Pero! ¡What! No os voy a engañar. Si creéis que lo he hecho a posta, estáis muy equivocados. ¿Vale? Perfecto. ¿Y aquí qué pasa? ¿No caen? Ah, vale. Eh... Ah, claro. Pero eso se va a tomar por culo. Cuidado. Vale, bien. Que me van haciendo daño, tío. Fuera. Vale. Uh, un 9-4. Se va a la olla. Vale, bien. ¡Ay! No lo he comido. Tenemos una ganadora. Por favor, pasa a la siguiente sala. Qué gracioso. Pero la siguiente sala por aquí. Ok. Uh, mira. Ahí hay algo que se rompe. Lo primero es que no puedo pasar por aquí con estos a no ser que les pegue. ¿Puedo ponerles un alimento? Que no, coño. Oye. Me lo han tirado. Cómelo. Si lo comen se hacen mis amiguis. Pero ya veo, ¿no? Este sí, pero claro. Ya, ya sé que es ahí, pero... Claro, pero es que yo ahí no puedo atacar. A no ser que con la desbrozadora pueda hacer ya daño. No, no. Nada, eso es de vuelta. Yo creo que me he equivocado y esto es retorno. Bueno, esto es una sala de juego también. A lo mejor podía haber entrado por arriba y por abajo, ¿no? Seguramente. Vamos. Cuéntalo. A ver, es todo muy simple, solo tienes que pulsar. Vale, pulsar otra vez, ¿no? Guay. Ay, qué pena, tío, casi me hago el perfect. Me cago en Dios, tío, que quiero bajar, coño. Vale. Es mejor empezar por arriba. A ver, me da igual porque tengo mucha vida. Vamos. Como tengo regeneración y toda la pesca. Uy. Vale. Vámonos y puedo mover esto, de verdad. Puta madre. Claro, pero es que me mueven, tío. Vale. Tenemos una ganadora. Vámonos. Ahora me deja volver. Vale, un momento. Ahora que me deja volver. Quiero investigar un poquito esta zona. Claro, pero, ¿y entonces? O sea, sí o sí tenía que pasar por ahí. Ah, mira, aquí tenemos otra vaina y aquí tenemos un pasadizo. Vamos a ver qué hay por aquí. Me cago en mi puta madre. Semilla silvestre. A diferencia de sus hermanas coníferas, las semillas silvestres necesitan la humedad estratificada como señal para germinar. No obstante, permanecen aletargadas un breve periodo de tiempo. Su meristema aptical contiene un tipo de citoplasma notablemente concentrado que la convierte en majestuosa y robusta. lo silvestre me traspasa la mente. Estoy oyendo a alguien llorar, ¿eh? ¿Qué has cerrado? La puerta de... ¡Ah, puta madre! Ha cerrado esa puerta. Vale, esto lo tenemos que hacer, ¿eh? Esto lo tenemos que hacer. Seguro que hay un NPC o algo de eso. Vale, espérate un momento. No tengo ni idea de dónde estoy yendo, ¿eh? Igual esto es para la siguiente zona. Tú eres malo. Si no te hago nada, no. Sí. Este es nuevo, ¿eh? Vaina de braconido. Hay que estrujarla para sacarle toda la sustancia. Bastante bien. Vale, por aquí también tendrá que llegar la energía. ¿Y esta sala? Parece una sala importante, ¿eh? What the fuck? ¿Dónde estoy, tío? Es que parece que esta sí caemos. A ver. Tío, consiguen desorientarme muchísimo, ¿eh? En este juego. No. Qué hijo de puta eres. Coño. No te agarres y saltes. Sube por aquí. Por aquí te sales. Vaya porro, ¿eh? El tema es que ahí no llego. ¿No? Bueno, igual si voy corriendo... Madre que le pare. ¿Cómo le gusta engancharse, tío? Es que no se engancha, salta de pronto. Se pega a la pared y salta. No. Encima si salto mal, ya olídate. Voy a intentar llegar al otro lado por... por ver si pasa algo. Pero es que para eso... ¡Bof! En fin. Míralo. No es casualidad. Mapa del compost. De esta zona. Vale, guay. ¿Y por aquí qué pasa si me caigo? ¿Habrá algo? No, ¿verdad? Vale. Joder. Joder, he metido el salto demasiado bueno antes, ¿eh? Lo he hecho bastante bien. Vamos a investigar un poquito por aquí a ver qué hay. ¡Ah! Vale. Entonces por aquí podemos... Se puede bajar, pero no subir. La música es increíble, ¿eh? ui. ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! El bug Ey, ¿y estos recuerdos? ¿Cómo llego a entrar a estos, tú? ¡Ah! ¡No! No te puto creo, tío Van a hacer que tenga que volver aquí Sí, ¿no? Sí, porque es que no llego ni a Blas Nah, nah, no llego, no llego ¡Ah! ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Venga, vamos ¡Lairu! ¿Qué pasa? Vale, por aquí abajo podemos ir Hay que volver a esta zona, tío ¿Y por aquí qué? ¿Esto dónde coño me lleva, tío? Otra vaina Vale, a ver Si con lo que nos han dado ya podemos Sí, creo que sí Desbloquear más cositas Vale, podemos con estas Vale ¿Tenemos todas de nuevo? Sí Vale Vale, aquí no hay nada más ¿Y cómo puedes enganchar esta, tío? ¿Conectar con la electricidad? Nah, yo creo que Habrá algún momento donde nos van a dar algo bastante guapo ¿Cagaste? Bueno, cagaste no Ah, conecta esto con esta zona Vale, bien Lo hemos hecho bien Vamos Uy, aquí sí que hay que guardar Puede ser que venga un combate final o algo de eso, eh Eh ¿Has quitado? ¿Por qué has quitado? ¿Qué has quitado? Esto Al ir tan rápido, tío Vale, bien Estos están aquí esperando Para entrar en la prueba, ¿no? Ah Vale, está chapado Voy por el otro lado y ya está Hostia, es verdad Tenemos las silvestres estas Que no sé qué hacen, eh Hay que plantarlas Y ver qué pasa con ellas Ah, ahí podía haber plantado una semilla Ahora prepárate para la partida de bloques Alinea los bloques con el mismo color Vale Igual que lo de antes Alinea los bloques Vale Está guapo Vale, estamos 9-4 Eh Vale, bien Ah, mierda Ya, cagué No sé por qué he hecho eso Pero bueno Me da igual que me den Realmente Pero bueno Yo que sé Por las risas Nooo Joder Vale, fuera Ya está Me la suda Uy ¿Qué son? Creo que no puedo matarles, tío Ah, sí que puedo darles Puedo darles Pero no matarles Bueno, por nada Si me da igual Que me den Que me den Que me den si hace falta Se controla bastante bien Eso sí, eh No, coño No, coño Eso Eso es Ay, la cagué Verdad Pero bueno Vale, bien Ah, mira ¿Veis las moneditas? No me había fijado, tío No me había fijado El problema es ¡No! La liada, cabrón La liada La liada, cabronazo La liada Vale, bien Hasta allá Hasta allá, puntito Eso digo yo Eh, ¿por qué he hecho eso? Esa es mi pregunta Joder Tío, no No estoy viendo ahora claro, eh Las cosas Que me den, que me den Prefiero que me den Y que se quiten No estoy viendo claro la cosa Ah, vale No me jodas Que era pa'l otro lado ¡Mírale! Ese, coño, verde Vale, ya está Venga, tenemos un ganador La madre que me parió ¡Eh! Vale, otra vaina Vamos a pillarla Ya sé que se me ha caído una fruta, eh De esas Del demoni Y esto me ha tirado pa' abajo Y no me ha dejado ni ver Que había aquí Nada, ¿no? No hay nada Vale Ok Vale, por aquí esto podemos Entiendo que tiene que ser Una conexión con las anteriores zonas Sí Vale, aquí voy a plantar una de estas Vamos a probarla Venga A ver cómo es esta planta Es mala Es mala ¿No? Tiene pinta de que me da, ¿no? Ah, no, no me da Me da Ah, ya la ven No Sí que me da Pero Hostia Oh What the fuck No, tío Y no puedo desconectarlo No puedo quitar ese injerto De mierda El problema es que no Que no te dejen resetear los injertos, tío A lo mejor el retonador El retonador este todavía Me lo dieron al principio Y todavía no sé qué coño hace ¿Qué os parece? Vale, esto nada Es que, claro Vale, sí Voy a hacer una cosa Pon el injertador, anda Se ha guardado Ah, pues mira Sí que se ha guardado What? Qué cosa más rara Vale Hombre, si me puedo enganchar a eso Me viene bien Ok Vamos a seguir Vale, vamos para acá Para la izquierda ahora Vale, aquí es la siguiente prueba No sé si hacerla ya O venga, vamos a hacerlo Vale Otra partida de bloques No han sido suficientes La puta madre que me parió Con los putos bloques Vamos, anda Mira que estamos bien Ya, aquí ha habido liadita Ahora mismo la que acabo de hacer Que sí, dame, tío Si me da igual Vale No quería tampoco tirar eso tanto Pero Es que si le das dos veces Porque se te va la olla Vale Estoy esperando una morada ahí Cabrones ¿Qué pasa con ellas? No, coño Tío, que en cuanto dan mal algo Mira que no se da mal, eh Pero en cuanto dan mal algo La lías que flipas Vale Joder No, era para el otro lado Pero bueno Hombre, aquí sí Me dan Si me dan muy de seguido Sí que me pueden matar Pero vamos Cosas que pasan, ¿no? Entiendo Mira eso Ah, vale Los que son doraditos Si te haces una combo con ellos Quitas el resto de bloques Ya entiendo Vale, guay Ahí no llego, tú Ahora No Para el otro lado Otra vez me la vuelvo a liar Muy bien Ah Digo, igual hago una de cuatro Todo rápido Pero que va Buah, liada Joder Otra vez Vuelta a liarla, tío Vale Esa la he hecho sin querer Esa sí Que la he hecho queriendo Esa la he hecho queriendo Uh Ah, claro Pero muevo esa Claro, no me di cuenta Necesito Necesito alguna marroncita Ah, bueno Puedo hacer así Puedo hacer así No Vale Tenemos una ganadora Vamos Por aquí no hay nada más que hacer No Vale Ahora ya no puedo No puedo moverlas Otra sala Vale De pulsadores Preparados para los malabares Mantener la bola Vale Otra vez malabares Pero ahora contra este bicho Hijo de puta Tú, el problema es que no le puedo sobrepasar ¿Qué hacemos? Que no le puedo sobre... Ah, vale Le tengo que... Joder, tío Es que le tengo que... No Vale, bien 1-0 Hostia puta madre, eh ¡Ay! Lo tenía ya, tío Vale 2-0 Bien Es que el tío Vale No Me la ha desconectado El cabrón Tío, es que... No Que era para arriba Ahora Pero... Vale Ya está Vamos Los putos minijuegos que se han sacado de la manga Esta gente Qué gracioso Dale Ya Vale Es que nos están llevando a donde nos están llevando Ok A por un... A por una zona de cristales Pero claro Tienes que hacer primero Bueno, ahora este Este vuela, además Madre mía Veis loco, tío Y este ataca rápido, el cabrón, eh Además Hijo de puta Pensaba que no llegaba Por rango, tío Pero, tío Le he metido veneno Creo que se mete Se mete Gol, 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 gol Solo dura uno Oye, que no me deja pasar, tío Vale, lo quito Vale, si me ataca él a mí solo No tengo problema Vale, perfecto Dos Toma otra vez Vale, y tres Aunque no saltases Estaba hecho Tenemos una ganadora, por favor Pasa a la siguiente sala ¿Y esto? Otro miceli Vale, perfecto Pues yo que sé, vamos a guardar Este mismo Al final vamos a poder guardar todos los ataques, tío Vaya cosa más loca Clic Crack Ah, mira, aquí tenemos otra vaina Aquí hay mazo de vainas de estas, tío Como este es el final Una cruz Sube onda de adrenalina para el juego final Semejante determinación y compromiso nos han proporcionado muchos datos valiosos Y verte morir supondrá un cierre en la mar de satisfactorio Se viene boss ¿No? Ah, es rollo pruebas Eh, pero si me ha atacado, tío ¿Qué pasa? Aquí puedes plantar algo si quieres Vas a ver el qué Mierda Mierda Vale Entonces A ver, a mí que alguien me lo A mí esto me lo va a tener que explicar alguien Si yo no tuviese Ah, bueno, vale Pues aquí también Ah, te dan la silvestre, ¿no? Aquí me verá Sí, ¿no? Aquí sí que me vea Vale, vale, vale Ah, no pasa nada, no pasa nada Me ve que me vea Vale ¿Otra vez? No Análisis objetivo desintegrado Iniciando protocolo de saneamiento Creo que he tenido suerte Al estar ahí en el Je Al haber puesto esto Bueno Está para eso, ¿no? También, pero Vale, vamos a quitarlo La planta es mía ¡No! ¡Qué gilipollas! Claro Ah, vale Cayo Voy a pillarlo Ahí no llegó Ahí no llegó A lo mejor por aquí ahora Otra vez Por aquí arriba Vamos a poder ir Vale, aquí podemos plantar cositas Que tendremos que plantar De hecho Y por aquí pilla un poquito de compost ¿Qué plantaréis aquí? Esa es la pregunta La silvestre... Es que no tengo de las otras Tío, que son las que quiero No, no voy a plantar nada Entonces Tengo solo de las que me hacen daño Tío Y otras que son muy específicas Vale Y este bicho no lo tenemos que cargar A ser posible Bueno, contendiente Nos has encontrado Impresionante Mientras el análisis de la custodia progresa El compromiso que has demostrado Al escapar del juego Significa mucho En las abstracciones relics Tus datos suman Esto es como una especie de... Si os dais cuenta Como el ultros Que tiene tres ojos 100% Aún así Nuestro análisis de ti Ha concluido Ya no se te necesita El anfitrión Mal rollo, eh Vale La movida es ¿Puedo tirarla para acá? Si Puede ser que eso Le tengo que dar Si, ¿no? Vale Tenemos que volver a hacer lo mismo, eh Que guapo, tío Vale Cuando se le quite la electricidad Ahí está Uf, que hay que darle mucho, eh Vamos Ah Vale, bien Vale Segundo ojo Si lo veis Está conectado A la mierda esa Ah Pensé que había un tercer ojo Pero Deja el cerebro, eh Derrota al anfitrión parasitario Uf Y ahora tenemos que romper La cápsula esta Una vez más Wow Vale ¿Cuál será la siguiente herramienta? A ver Siguiente mejor actualización A ver qué es lo que hace Un programa de utilidad capaz de escanear formas de vida Y de recopilar datos sobre ellas Ay, mira Clic, clic, clic Jaja Todo raro todo Sí, sí No hay nada que Chamasal de Beria Sometido a un estado de ensueño Para mantener el sello Que pesa sobre Ultros Ahí lo tenéis O sea, este te da info De las movidillas Tío Este suelo ¿Lo veis? Este suelo brilla Como si aquí hubiese Para plantar Aquí podemos plantar Colonia de suelo Salud del suelo 100 de 150 El hogar de incontables criaturas Que contribuyen al ecosistema Fracturando el mundo En partes para Cada vez más pequeñas O sea, además te dice La calidad del terreno ¿No? De cómo está Sí Vale Vaya paranoia Programa de desafíos Concluido Marioneta del anfitrión Inactiva Oh, era una marioneta No era de verdad Me parto en nada Ya no hay bichos Por aquí Para escanear Salud del suelo 100 de 150 Vale Podemos ir para abajo A ver Esto, claro Tendré que Tío, pues de alguna manera Vamos a tener que poder Me falta, tío Movidas de lo de la energía Todavía Y eso parece Como una entrada También Aquí hay otra entrada ¿Y por qué Ahí no hemos entrado? ¿Estaría cerrado? Pues ahí no lo he visto, tío Eso no lo he visto Qué putada Y aquí arriba Ahí hay otro túnel También Vale Quiero ir a esas zonas, tío Ya que estoy aquí Que siguenos luego ¿Siguen las putas cámaras estas? No sé si voy bien o no Pero bueno Nos hemos dejado zonas Sin ver Parte, tronco Peso de la rama 15 Peso de la planta 195-210 Peso del sistema de raíces 210-250 Salud del suelo 10 de 250 Su cuerpo es sorprendentemente sólido Lo que permite que el musgo E incluso prados Crezcan sobre él Si se corta Vuelve a crecer un poco más alto Vale, pero entonces Teniendo en cuenta lo del suelo Si yo le meto un compost Tendrá mejor suelo Míralo 5 de 350 Pero no ha crecido nada Esto a mí me lo van a tener que explicar mejor Por aquí ¿Cómo consigues, tío? Pasar sin Sin que te vea el bicho ese Ah, no Te tendrá que ver y te cerrará ¿No? Ah, pues no Pues ya está Sí, pues ahora no puedo Claro, esto era lo del principio Esto es lo que teníamos que haber hecho al principio Ha llegado una nueva contendiente Te damos la bienvenida al panteón contendiente Donde todos pueden convertirse en estrellas Peregrino, visitantes y caminantes espaciales Nuestros fantásticos juegos Se esperan a quien quiera ponerse a prueba ¿Ves? Ya, pero... A ver estos Skelec Un habitante lento pero resistente Que puede sorprender a cualquier agresor Gracias a cambios repentinos en su movimiento Dieta Solo carne en buen estado Calorías 0 de 100 Salud 130 ¿Origen? No se sabe No se tiene info acerca de su origen Ah, realmente... Vale Y hay que subir por aquí, sí o sí A ver este Pompón Una cariñosa criatura que ayuda a cultivar el sarcófago Se acabará defendiendo si se la molesta Dieta frutas Frutigas A ver, vamos a ver aquí la izquierda Ah, porque esto está chapado Vale, ya está Di que no lo vi Vale Aquí hay otro bicho Bompón Un insecto que se atrinchera y produce proyectiles de plasma en sus glándulas similares a burbujas Cualquier cosa No es caníbal O sea, cualquier cosa no Casi Ah, mira, aquí hay un recuerdo Igual, ¿no? Del... Mi cuerpo se pudre Mi mente está cansada ¿Podemos contener el demonio? ¿Puedo hacerlo yo? Todos estamos con veria Así que, ¿por qué no dejar que el espíritu y la ciencia colaboren? Permitamos que nuestros conocimientos se fusionen a través de este tejido Debe ser lo del anfitrión parasitario, ¿no? La gente dejó de venir al templo para rezar ¿Qué hizo que su comportamiento cambiara? Al pasar tubos con electrodos a través de los vasos sanguíneos que van al cerebro Conectamos el tejido al equipo científico Grande, John Muchísimas gracias por la sub Muchas, muchas gracias Hostia Y gracias a todos por los follows, ¿eh? Que tengo las alertas desactivadas aquí Perdonadme, tío Necesita más datos Los anhela Intenta fusionarse con la incubadora Como si fuera un parásito que busca independencia convirtiéndose en un huésped Grande, John, tío Muchas gracias ¿Dónde están los tíos? Vale, el caso es que por el otro lado también Sí, también hay info Así que es un camino distinto Vamos Seguramente que sean recuerdos Todos los que podemos pillar Voy a intentar Pero es que este no podemos meter gol No, en este no se puede meter gol en ningún lado Qué gracioso es, tío Te has quedado sin pelota ¡Hala! Que lo sepas Mira, es aquí donde se han originado los recuerdos Como en el varetillo este O centro neurálgico O lo que sea El caso es Aquí arriba ¿Lo veis? Hay como una especie de entrada O salida, mejor dicho ¿No? Coño, que he llegado Vale, una semilla silvestre Eh... Si igual en algún momento, tío Lo tendremos que utilizar Para llevar la energía por aquí ¿O no? Pues puede ser, eh Tiene toda la puta pinta Tiene toda la fucking pinta El problema es... Claro A ver, puedo ponerla silvestre Pero... Hombre, ya que está aquí ¿No? La ponemos y ya vemos Total, me da un poco de igual Ah, tengo barbas ¿Las hubo barbas? ¿Qué coño hacían? El suelo baja hasta el 5... A ver Y épale Es que esta... El problema de esta es que no genera planta No genera planta O sea, no genera flores, ¿no? Bueno, parece que ahí hay una Veremos A ver ¿Ves? Dice salud del suelo tal Pero si yo le meto un poco más de compost Voy a meterle compás Por probar Sube la salud del suelo Con el compost Ah, mira, ahora hay una flor ¿Lo veis? Vale, vale, vale Vale, guay Ok Supongo que con eso analizaremos mejor las cosas Y entonces sabremos Cámara de éstasis Una cámara para el descanso La contemplación y la elevación del carácter Vale Habrá que dejar el apoyo Muchas gracias Vale, pues vamos a seguir tirando para arriba Me quedo loco Habiendo subido así de esta manera aquí No lo hubiese pensado en ningún momento Ah, claro Es que esto está chapping Su puta madre ¿Y entonces? ¿Y cómo coño? ¿Hay alguna zona para plantar por aquí? Ya, el problema es que Sí, claro Aquí Pero aquí No, la sanguinolienta no llega ni de Blas Entonces, ¿cómo lo haces, tío? Plantar algo aquí Y que se cargue ese otro lado, tío Me parece un poco una locura Desde luego, de alguna manera Se tiene que poder De alguna manera se tiene que poder ¿Cómo no me digáis? Estos no pueden pasar por aquí Nada, esta habitación está completamente chapa Está cerrada Lo de juego de vez en cuando plantea unas cosas Más locas Es que estos engranajes se rompen siempre con una A ver si por aquí ¿Qué va, tío? Se rompen siempre con plantas Pero claro Os imagináis que pudiera poner con la Injertadora Plantas ahí Claro, podemos Ya, tío Pero es que no veo yo Un sistema de plantas como para Tirar por ahí Y ya está, tío O sea, es decir Pongo una planta ahí Con la staccati Igual Esta planta Es una planta que prácticamente Devora, tío La zona ¿Sabes? Empieza a germinar a saco ¿Lo veis? Igual no planta más De momento Ahí me hace daño Además te hace daño Tienes que tener cuidado ¿Veis cómo van creciendo Las cápsulas esas? Hostia, espérate que igual sí que llega A ver si consiguiésemos Que eso se ampliase hasta tal punto A ver Yo quiero poner este aquí Si yo me llevo este aquí Y planto este aquí ¿Crecerá más? Ahí va la hostia Coño Pues... Lo veo una opción factible Hostia, pues igual Tenemos que poner de estas Claro, pero nada Es que no engendran flores Desde luego Si vamos a poder romper eso Va a ser con esta planta Eso lo tengo más claro Que el agua Es que pones una Y salen 200 Qué guapo, tío Mola un montón Espero que rompa el reloj Como no rompa Vamos, los engranajes Oye Ahora no me vas a respetar Esos engranajes Me cago en Dios ¿Me estás diciendo Que va a ser? Tío, no te puedo creer Tío, no te quiero creer Que no puedo plantarlo Más cerca No la... Tío, en serio Me estás jodiendo Dios mío Mira las que puedes liar Vale, puedo plantar Mira, mira la que se ha liado Mira, mira, mira Mira el mapa Se te va la puta olla Tío, de verdad Me estás diciendo que Ey, pero es que No sé por qué No me sale en el mapa Como si estuviese ahí Pero, tío Uy Se ha bugueado el... El audio ¿Por qué no? Igual tengo que coger El esqueje De alguna otra planta A ver A lo mejor Si hay una otra planta Que crezca por aquí Hostia Este es el fruto de... O se machaca Para formar una pasta Y esta se aplica Alrededor de los ganglios Linfáticos De la cabeza Y el cuello Se dice que Los arilos De la drupa hexagonal Despiertan Sentimiento de apego En la séptima noche Bajo la luna menguante Los hijos de Beria Serán propensos A la carnalidad Claro, pero es que Ahí no llego, tío Que no llego, tío Que no llegamos, tío Vale, un momento Estoy intentando A ver cómo coño gestiono Vaya cosa más loca, tío Vaya cosa más loca, tío Y a ver si puedo gestionar El poner otras plantas O yo qué sé, tío Vale, un momento Vaya fantasía, tío Claro, el problema es El problema La ubarba La silvestre es la de antes La umunin Esta es la de la flor También Ah, no Esta es la de crecer Vale, esta me viene bien Igual La problema es que no voy a poder Pillar muchos de estos La problema es que con esto No pillo yo una mierda No, coño Con el injertador Eh, lol Tío, a ver si puedo con el injertador Dar ahí Pero nada Es que ahí con esa tiene que ser La... Pero es que no la tenemos aquí Vale Hay una Hay una que está de puta madre Que es como verde Y entonces tira un montón de plantas Y se quedan por ahí por el techo Y demás Pero no lo tenemos Así que como no lo tenemos Pues tú me dirás Eso me facilitaría bastante las cosas Pero no sé Mi única manera es probar así Y ver si hay un poquito de suerte ¡Mira, anda! ¡Muchas gracias! ¡Por esos catorce mesardos! Muchas, muchas gracias No, no Pilla esto para atrás Vale Cambia el... Me he quedado pillado aquí, tú Créetelo Vas a pillar el este, por la... Vale, ahí Igual tendría que pillar el otro Bueno, desbrozador ahí ya está, tío Madre, que se buguea y todo No, propulsor no Certador Es que esta no va a llegar Es que esta igual puede llegar Pero el problema es que en caso de llegar No sé si va a romper eso ¿Sabes? Que encima ese es el problema Que no tengo ni idea de si va a romperlo o no Pero bueno Estamos en... Estamos en... Estamos en Art Attack Así que... Hay que probar, ¿no? Desde luego dirección lleva Veamos, a ver Vale, esto es... Otra vez tengo que hacer siempre el mismo proceso, tío Porque como se queda sin... Sin esquejes Pues... Vale De nuevo Para ver qué cojones hay ahí Que seguramente que sea algo rollo... Secundario, ¿sabes? Algún archivo de audio Algo de eso Estoy viendo que encima Esa mierda no la va a poder Igual sea con la pared ahí y ya Bueno, ahora veremos Vámonos Cada vez más cerca ¡Dios! Es como ver un pene erecto Vale, está por aquí Vale La de injertos Vamos Me cago en Dios Como no rompa, ¿eh? Es que no lo va a romper Encima me va a dar un nictus ¿Qué? No sé si sí Si no Si no probamos con otros A ver si damos con uno de ellos Parece que baila, ¿eh? Cuando se mueve Vamos La prueba de fuego ¡Sí, coño! ¡Joder! Lo que me ha costado ¡Ay, Dios! Me quiero matar Solo ha sido para eso No sé ni lo que me ha cerrado No sé ni lo que me ha cerrado ese bicho Fíjate lo que te digo Me ha cerrado ¡Ah, puta madre! ¡Ah, puta madre! Y entonces me cierra por aquí Vale O sea, es para pillar un homúnculo de esos No, bueno, no lo que yo Sí, hue puta, cabrón Vale Entonces hay que Nos tenemos que meter por ahí Madre mía, la liada, ¿no? Vale Pero bueno Pero bueno, ya lo tenemos abierto Vale, tengo que hacer toda esa zona en sigilo Fuck Bajonazo, ¿eh? Dios, mira eso No se ve un nabo, ¿eh? Lo que me da es que cada vez que haga esto Tengo que volver Hostia, al estar tan cerca Puede subir Qué bueno Uy Sí Me cago en mi puta madre ¡Ah! Vale Vale, entonces Me meto por aquí Y tengo que ir rápido Catacla, catacla, ¿no? Vale Vamos hasta a puntito, ¿eh? Vale Es que está Está justito, ¿eh? Vale, pero está guay Venga, lo vamos a conseguir Bueno, no tardamos tanto En llegar aquí La verdad Es que esto es una movida, ¿eh? Oh, buena Vale, bien Uh Otro micelio de estos Que podemos enganchar, por ejemplo, por aquí ¿Vale? Hecho De nuevo De nuevo, esto es hiper mega secundario O sea No es necesario, pero El juego me está gustando tanto La verdad que Me incita, ¿no? A Me excita No, pero que me incita A hacer todas estas cosas Pues ahora Realmente lo que tenemos que hacer Es Ir a Otra vez a la unidad central Cajo en mi puta madre Me equivoqué No sé por qué me he equivocado, tío Vamos a hacerlo otra vez A ver, bien Vale Vamos a poner el escáner Con estos bichos Bracónido Dice Una criatura similar A una avispa Territorial Y aparentada Con los dípteros Más pequeños Ha desarrollado garras Como cuchillas Dieta carne Si le diésemos carne A este animal Vale, o sea Si yo ahora mismo Cojo, por ejemplo Pongo este tentáculo Le pongo aquí en el suelo Y hago ¿Ves? Se lo lleva y lo come Y se hace mi amiga Y no me ataca Eso es la polla ¿Qué os parece? ¿Ves? A este enamorado No me ataca Cosas que pasan Eso está muy guay Eso, eh Esto no lo puedes analizar Vale, quiero ver Y por qué no nos metimos Aquí a la derecha Creo que fui a otra zona Sí, vamos Otra semilla silvestre Vale Parecen unos aposentos Aquí de algo O alguien Ok Arriba hay más cosas Ah, bueno Arriba hay más cosas Pero está cerrado ¿No? Por la energía Vale, perfecto Sí Aquí hasta que no traigamos La energía No podemos hacer nada Vale Esto por aquí Esto por allá Esto por acá Por aquí sí que hay algo Así que Vale Vamos a ir para arriba Sí Agárrate Sí, esto está chapado Arriba hay un recuerdo ¿Cómo coño voy a llegar ahí arriba, tío? Con plantas En algún lado tengo que plantar O sea, igual tengo que seguir germinando estas A saco Hasta meterlas por aquí No sé si podrá No creo, la verdad No creo que se pueda Supongo que sí, ¿no? Pero es que ahí arriba no llegamos, tío A no ser que Ah, a lo mejor por aquí, por la izquierda Sí Igual caigo desde arriba Ah No Esa no era, ¿no? Era esta La que podía pillar La que estaba aquí Bueno, podía pillar Supongo Sí Saltando ahí hacia la izquierda Vale ¿Ese por ese lado? Sí, pero ¿La de este lado? Igual cuando metamos por ahí Puede subir a otra zona No creo Vale Vamos a ver si Por algún casual No llegas Puta madre que te parió Ahora no he llegado, tío Es que tienes que hacerlo muy bien Vale No, es que aquí Una vez que estamos aquí arriba Pillas esto Pero Ves esa parte ahí Pero No enganchamos con nada No hay nada que esté roto Ni nada que podamos No Vamos Es que parecería por aquí Pero que va No, no Esa Habrá que subir con alguna técnica Alguna habilidad O voy de todas a ver Además es que está Lo suficientemente alto Como para que no llegue Ni heblas Que va La música aquí es preciosa Vamos Vale Creo que vamos a ir ya A la zona central Creo que es el momento Ah, a lo mejor Ahí Bueno Igual me lo dan Alguna cosita Que Vale Tío, me cago en Dios Como No Joder Es que tienes que hacer El salto ahí Y el doble salto Es que no te queda otra Que eso significa Tener que volver a subir Todo Puta madre Lo tengo que pillar Me da igual A mi no me vas a joder Eso lo pillamos Como Dios Venga Rápido No me jodas Y encima esta zona otra vez Cada vez que La verdad es que Se podía quitar eso Ya que lo he hecho Ya en el Cagaste Ha pillado justo El El piquito Vale Estamos Volvemos a estar aquí Amigos Nos volvemos a encontrar Aquí con esto Ay A ver Es que Oh Dios Vale Tío Joder Su puta madre Dice una singularidad En blanco Un sueño Aún no cumplido Nose caído del cielo Vale Oh Dios Me pasa mal Bueno pues ahora la idea es Volver A ser posible Volver al principio Ah bueno Todavía tengo alguna cosita por aquí Si no me equivoco A ver Vale un poquito más abajo Eh Porque hay un engranaje aquí tío Y como coño podría quitarlo tío Si aquí no hay nada Con lo que Nada Yo es que creo que Faltan cosas tío Tenemos que pillar la última Movidilla del De las herramientas Seguro que pillando la última Movidilla de las herramientas Se pueden hacer cosillas Ah Y aquí era por donde no podía pasar Si no plantaba yo aquí algo Vale El problema es Crac Crac Ya pero es que te tengo que matar Es que le tengo que matar Es que no me queda otra Con este bicho Que si no le mato Vamos a tener un problema Vale Si planto una silvestre Yo creo que Crece y lo rompe Vamos a ver Si no me obligará A buscar un puto esqueje Y a tener que Meterme un puño En el nabo Vamos Lo rompes Tío no Si vale Guay No se a donde nos lleva esto Pero Vale una zona de sigilo Una zona de sigilo Literal que no se puede Ah Por arriba La puta madre Que me valió O sea Son unos locos Tío Esta peña Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso La cocaína que tienes que Tomarte a la primera Tío Joder Vale perfecto Vamos a ir pillando estas Mimamente Estamos aquí al 100% Cierra la puerta si quieres Me da igual Ya lo hemos conseguido Vale y esto A donde nos lleva Ay podría haber pillado Ahí un compost Mmm Buah aquí puedes plantar Árgol O sea Árgol 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 Algo Sabes Aquí puedes plantar algo Ah y es algo para que Su puta madre Tío Para que rompa Lo de abajo Tío Pero tronco ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Tío ¿Qué he hecho yo? Tío Vale Eh Es que esto es una cosa Loquísima Tío A ver ¿Cómo lo gestionamos nosotros? Esto No tengo De la otra No porque la dejé plantada La tenía que haber pillado Tío ¿Esta qué? Ya pero que Es que esta igual No la va a romper ¿No? Es que esta igual No la rompe Tío A ver Ah vale Tengo un injerto Del Vale 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 Cero problema Cero problema Cero problema Lo bueno es que me guardé Un injerto Del anterior Vale A ver si me puedes Me quitas eso Y me pones una Estratachi De estas ¿Es posible? Estas son las grandes Claro Pero si pone ya un injerto Mi novia es de Madrid Así que puedo practicar mi español Mientras veo ¡Hombre! Gracias por tu comentario Sobre la música Todo el cariño El compositor Además si quieres una pista Sobre la memoria superior En la esquina derecha Házmelo saber ¿Túma? O sea que has estado Con el O sea que eres Una de las mentes Locas Detrás de esto Vaya fantasía Vaya fantasía Pues me tiene esto Claro el problema es ¿Cómo pongo yo este injerto? Sin Yo voy a ponerlo ahí Porque ahora tenemos que hacer La de Dios ¿Vale? Ahora tengo que hacer La de Dios Tengo que pillar esta Ahí, ahí, ahí Que siga creciendo No estoy yo convencido De que pueda Bien Tengo muchas dudas Hostia tío Pero es que Mira aquí como que Ha germinado muchísimo Vale No Pilles el intermedio Cabrón A ver pilla el otro Porque igual aquí Voy a necesitar más Hostia ya Pero es que claro Si lo pongo aquí Si lo pongo aquí Me va a chocar Y me va Igual este no es el mejor Ah me gustaría ponerlo Ya tío Es imposible Ah socorro Socorro Igual explotamos eh Yo os aviso eh Igual explotamos Claro es que quiero ponerlo De una manera que Fuck Esto va a ser imposible No me da margen Es que Tío esto de no tener justo La semilla que necesito No Lol What Madre mía que lo estamos Bugueando y todo Lo hemos bugueado Gente Ha crecido un poncho No me jodas En serio Oh ya podía haber crecido Por el otro lado tío Que pena Es que es imposible tío No lo puedo poner Si no me pongo Ni si no lo pongo yo ahí Socorro Tira para abajo el poncho No Nada nada Estamos forzando aquí La máquina Como Como Dios Déjame pasar Claro Lo estás poniendo ahí Es que yo no lo quiero ahí Tío Yo lo quiero aquí Yo lo quiero aquí Lo quiero en el otro lado En el otro lado No me deje ponerlo Oh Dios Concierto Ojalá tío ahí Pero es que Lo termina poniendo abajo A ver ese Y este Dónde lo vas a terminar poniendo Peor aún Bueno igual Espérate que igual Madre mía Voy a terminar explotando Este lo voy a poner aquí Uy la madre Que me parió La que estoy liando La que estoy liando Aquí va a ser imposible Buah Ya ha germinado Pero por qué Por qué me hago esto tío Por qué me hago este daño tío Por qué me hago este maldito daño Al final me voy a quedar Stuck Al final me voy a quedar Verdaderamente Stuck Mira donde ha tirado flores tú Madre mía Que he podido ir a subir Nah estoy rompiendo ya En exceso Ya ahí hay una No voy a tener que utilizar Deportador ahí Madre el amor hermoso Claro pero con esto Quitas este esqueje Puedo poner Puedo pillar algunas Hojas de estas Es que no entiendo Por qué estas hojas No se cargan tan bien A A los engranajes Tío Rómpanlos ¿Por qué no los rompen? Es que ves Si quito ese quito todo tío Rompan estos esquejes Ah el del árbol de navidad Bueno igual si no Porque crece Bastante loco Si Igual si Claro pero Si el Mi problema es que para eso Tengo que hacer que crezca Hay que pillar la deprozadora Tío Me estoy liando mazo Y me tengo que ir Tengo que irme a entrenar Tío Socorro Socorro Ey no crecen Después de la deprozadora Se ha quedado un poco picueto A ver Vamos a ver Que podemos hacer Vamos a probar la silvestre Si Vamos a probar la silvestre Primero excavamos Hacemos así Perfecto Vale no llevamos el fruto también Por qué no Vamos a pillar la silvestre El problema es que No se como evoluciona la silvestre Tío Claro pero yo eso Yo a mi eso Quien me lo explica Si no estás tú rat Claro Si no estás tú Es un poco lo que digo del sistema O sea El sistema me gusta mucho El de plantas El problema es que son plantas Ese es el verdadero problema del sistema Tiene sentido ¿no? Porque es una planta Que te dan aquí Y entonces Pero claro Como las plantas progresan De una manera que no es O sea Que de una manera natural Pues entonces Claro pasa lo que pasa ¿Por qué me ladras? Y entonces abres por aquí Esta zona Ay tenía que haber pillado el este Bueno vale No pasa nada Supongo que a lo mejor Porque por aquí En algún momento Podremos progresar Para la electricidad Puede ser ¿De qué la izquierda que hay tío? Aquí Esta es la zona Donde combatíamos Ah no Donde teníamos una final Un juego Ya Ya lo sé Que hay que parar ya ¿Por qué me he echado la bronca? Vale Pues vamos a hacer una cosa Mira Justo además Tenemos aquí una vaina Perfectita Para parar Guay 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 Pues nada Continuaremos mañana Tío Continuaremos mañana Seguramente O pasado ¿Vale? Porque mañana Tenemos el podcast Y no sé si jugaremos También el diver O cualquier cosilla Pero bueno Lo continuaremos Y ya vamos Un poquito en progresión Para el 100% ¿Vale? Para hacer por lo menos Lo que yo considero El final bueno Ya veremos Porque habrá que ver Lo del tema De la electricidad O la energía esa Que se enlaza Y demás ¿Vale? Dicho esto Muchas gracias A todos los que habéis estado Por aquí Por el directo Nos vemos mañana Con más y mejor Así que un placerazo Descansen Disfruten Y nos vemos Chao gente Adiós